Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video al canal de Oscar Tolico Hoy te presento como descargar el material de estudio para las pruebas especificas del centro universitario de Zacapa Kunzak-Uzak Acompáñame Bienvenidos a este nuevo video informativo y tutorial mas, gracias siempre por acompañarme Ya estamos listos y preparados, tal como ustedes pudieron escuchar, hoy estaremos viendo como descargar el material de estudio Para las pruebas especificas, el cual es la fase numero 3 dentro del proceso de admisión o de inscripción para los aspirantes de primer ingreso Algo que hay que aclarar, el material de estudio lo puedes descargar en la fecha que tu quieras Porque este material se encuentra publico para cualquier persona, para cualquier horario y en cualquier mes Incluyendo navidad, incluyendo el día del cariño, incluyendo semana santa Puedes descargar el material en la fecha que tu quieras Lo primero que vamos a hacer es aperturar nuestro navegador de preferencia En mi caso yo tengo Google Chrome Tu aperturas el navegador que tu tengas Y nos vamos a ir directamente a la página web Al sitio oficial web del Kunzak El cual es kunzak.usak.edu.gt Todo esto te lo estaré dejando totalmente en la descripción de este video Que es lo que vamos a hacer Vamos a desplazar con la barra hacia abajo Y vamos a buscar donde diga primer ingreso De igual forma puedes dar clic en el botón verde que dice acá más información Das un clic y eso te lleva directamente a este apartado de primer ingreso Todos sabemos muy bien que para poder evaluarnos de las pruebas específicas Tuvimos que haber pasado por la prueba de orientación vocacional El cual es obligatoria y es un requisito fundamental para los aspirantes Porque es aquí donde te dan tu identificación del NOP El número de orientación vocacional para poder continuar al paso número 2 Si deseas evaluarte de las pruebas específicas También tuviste que haber sacado un resultado satisfactorio En las pruebas de conocimiento básicos en cualquier materia que te hayas asignado Vamos a dar clic en pruebas específicas Se nos apertura la siguiente visualización Aquí hay un calendario Dependiendo al año en curso o las fechas que estén Aquí van a aparecer disponibles la primera, segunda y tercera y cuarta oportunidad ¿Cómo encontrar el material? Nos desplazamos más hacia abajo Y aquí encontramos el apartado que dice Contenido y enlaces a las pruebas específicas en línea Haz clic en los enlaces del contenido y pruebas específicas para ingresar a las mismas ¿Cómo inscribirte a la prueba específica? Das clic aquí Pero déjame contarte que ya tengo un video tutorial De cómo puedes inscribirte directamente a las pruebas específicas del centro universitario de Zacapa Pero en esta ocasión no nos vamos a inscribir Venimos por el material Por ejemplo, aquí tenemos la carrera de ingeniero agrónomo ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscar la etiqueta de la carrera que diga contenido Esa es la etiqueta que tienes que buscar Y donde esté de color es donde debes de dar clic Por ejemplo, para ingeniero agrónomo El contenido es matemática y biología Voy a aperturar cada uno de estos apartados en una nueva pestaña Y esto te va a llevar directamente a un Google Drive Ya sea a un archivo de Word o un documento PDF para que tú lo puedes descargar Aquí está la guía de matemática En ciertas ocasiones los folletos ya vienen con información O si no, solo vienen los temas y te toca investigar por tu propia cuenta Aquí está matemáticas ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo das clic aquí en el icono de descarga Y comienza la descarga de forma automática en la parte izquierda de nuestro navegador Lo tradicional que siempre hacemos Aquí también tenemos lo que es la guía temática de biología Nos vamos rápidamente a otra carrera Licenciatura en psicología El contenido es la guía temática Vamos a dar un clic derecho y abrir en pestaña nueva Nos lleva también a un Google Drive El cual este es un PDF Vamos a esperar que cargue un momento Y aquí está el temario de la prueba específica para la licenciatura en psicología Aquí están los temas Vas a tener que investigar Vamos a la siguiente carrera El cual es ingeniería en industrias agropecuarias y forestales Tenemos matemática y biología Viene siendo casi lo mismo que encontramos aquí en la parte de arriba No vamos a dar clic ahí Tenemos licenciatura en contadoría pública y auditoría Contenido a evaluar, contabilidad Damos clic derecho, abrir en pestaña nueva Te lleva siempre a un Google Drive Si algún enlace no funciona, repórtalo directamente Aquí tenemos un botón de WhatsApp El cual es un número telefónico para que nos podamos comunicar de forma inmediata Si hay algún error en los enlaces Aquí está la información de la prueba específica para la carrera de auditoría Aquí hay unas preguntas, hay unos minis ejercicios Vamos directamente a la siguiente Licenciatura en administración de empresas El contenido a evaluar es nociones generales de la administración Clic derecho, abrir pestaña nueva Nos lleva también al Google Drive Y siempre estarás encontrando el material directamente con un solo clic Aquí está el material a estudiar Aquí sí ya está totalmente investigado Todo está muy bien estructurado Vamos a ir a otra carrera universitaria Tenemos licenciatura en ciencias jurídicas, sociales, abogado y notario Te van a evaluar sobre conceptos básicos de derecho y la realidad nacional Vamos a ver también este documento Para ver cómo se puede ir visualizando cada uno de ellos Bueno aquí sí dice no se ha podido visualizar el archivo Es posible que sin conexión en ciertas ocasiones puede pesar demasiado el archivo Entonces tú le das clic en descargar O no es que pese demasiado Ya me di cuenta que es un archivo GAR El cual tú lo tienes que descomprimir Le voy a dar clic en descargar para que tú te des cuenta Aquí le das clic donde dice descargar de todos modos Y comienza la descarga de la carpeta Viene siendo una carpeta que tiene muchos archivos Le voy a dar clic en cancelar Ya tú la descargas y extraes los archivos que estén dentro de todo ese temario Por último tenemos técnico de licenciatura en enfermería Te van a evaluar sobre conceptos básicos de la enfermería Y tenemos licenciatura en nutrición El cual es la última carrera Te van a evaluar aquí sí de muchos temas Habilidades verbales, numéricas, extractas Tienes que ir dando clic en cada uno de ellos Para que puedas obtener el contenido necesario Para enfermería se encuentra aquí el Word Solo das clic derecho y das clic en descargar De igual forma para lo de nutrición Parece que hay una carpeta Ah no, ahí está Tienes que dar doble clic en esta carpeta Y estarás encontrando aquí distinta información Para que te evalúes de las carreras del centro universitario de Zacapa Algo muy importante Si tú eres de otro departamento Te recomiendo ir acá a la sección de mi canal Donde dice listas Aquí tengo una lista que se llama pruebas específicas Das un clic Y aquí tengo información importante sobre una serie de videos Está el video 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Donde aquí platico sobre los 22 centros universitarios de cada departamento Para que sepas donde encontrar información de las pruebas específicas de acuerdo a tu centro universitario Para que tú siempre estés atento a toda la información Es muy importante que sigas a tu centro universitario en todas las redes sociales en donde ellos estén disponibles Luego de que hayas aprobado la prueba específica Te tocará el paso número 4 El cual es la inscripción en el portal de registro y estadística En el cual ya tengo videos sobre eso Una vez de que hayas aprobado la prueba específica Vas a tener que realizarte el proceso de preinscripción El cual es este video que te estoy presentando El que dice proceso de preinscripción 2022 Ese te lo estaré dejando en la descripción del video Y por último Luego de haber realizado la preinscripción Porque el paso 4 se divide en dos secciones El último paso para ingresar a la universidad El paso 4 se divide en dos Primero preinscripción Que es como apartar cupo Y por último la inscripción final Ahí está ¿Cuál es la inscripción final? Ya tengo un video también Es este video el cual te lo estoy presentando en estos momentos Este que dice proceso de inscripción para primer ingreso Y por último descargas tu constancia para poder inscribirte Bien Y por último quiero invitarte a que visites mi nuevo sitio web El cual es www.oscartolicogt.blogspot.com El cual aquí estoy subiendo contenido importante Sobre la universidad de San Carlos de Guatemala Ha llegado el momento de que te suscribas al canal Active la campanita de notificaciones Le den me gusta a este video tutorial Y compartas esta información Para poder llegar a muchas más personas Si estás interesado en formar parte en un grupo en Facebook También estás cordialmente invitado a mi grupo en Facebook El cual lo encuentras como primer ingreso y reingreso Tiene esta foto de portada para que te puedas añadir Es un grupo público No necesitas autorización de nadie para poder formar parte de este grupo En el cual pasamos aquí subiendo contenido también Puedes aportar tu conocimiento O puedes hacer alguna pregunta Y cualquier miembro del grupo te estará respondiendo tu duda Bien, espero que hayas aprendido A cómo descargar el material de estudio Para poder realizarte las pruebas específicas En el centro universitario de Zacapa Si eres de otro departamento Busca directamente en los portales y redes sociales De tu departamento Bien, por el momento hasta aquí Nos quedamos Cualquier duda, cualquier pregunta Déjala saber en la sección de comentarios Hasta la próxima Te invito a que te suscribas al canal Active la campanita de notificaciones Le denle gusta al video Y compartas esta información Para poder llegar a muchas más personas Y como punto final Te invito a que vayas a seguirme A mi cuenta oficial de Instagram Puedes encontrarme como Oscar Tolico Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!